Siempre te buscamos a vos para hablar de este tema de los animalitos venenosos, los insectos y demás. ¿Es así? ¿Cambiamos de estación y vuelven los insectos dentro de casa? No es que vuelven. En algunos casos ya estaban. Ya estaban en lugares que poco aireados, poco ventilados, en altillos, baúles, placares, ¿no? Que generalmente a veces uno, o sectores de los muebles donde uno guarda la ropa de invierno, que no los toca desde el año pasado, desde que comenzó la primavera. Entonces, en estos casos hay algunas arañitas que pueden nidificar en los zapatos, en los abrigos, ¿no? Y bueno, cuando los sacamos ahora para volverlos a usar, tenemos que prestar atención justamente que en los bolsillos, entre los pliegues de las ropas, no haya algún tipo de tela araña que nos va a indicar su presencia, ¿no? En esos casos hay que tener mucho cuidado para que no se produzca un accidente, ¿no? Una picadura. Y en el caso de los zapatos también. En los casos zapatos, botas, son lugares donde la araña que se llama de los cuadros, o la araña, también le llaman del galpón, ¿no? Justamente. Pueden nidificar y, bueno, produce unos accidentes bastante desagradables. Claro, y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta como para decir, bueno, no sé, ver, por ejemplo, mucha telaraña en algún lugar y qué tips podemos tener en cuenta para estar prevenidos? Bueno, justamente esta arañita nos hace una tela como una carpetita, ¿no? Que se llaman telas orbiculares que nosotros normalmente conocemos como tela de araña. Entonces hacen una tela de araña en forma de embuditos, ¿no? Pero cualquier tipo de tela araña que nosotros veamos en la ropa, por eso hay que ser muy prudente, como entonces reviso también, ¿eh? No meter la mano directamente en los bolsillos o en las botas, sino que mirar muy bien, usar unos guantes, ¿no? O alguna tela o algún objeto que nos proteja, ¿no? De la picadura o echar primero algún tipo de insecticida dentro de las botas y los zapatos antes de revisarlos, limpiarlos y poder volver a utilizarlos. Roberto, ¿y se han registrado varias personas que ya fueron picadas por algún insecto venenoso? Durante el periodo de temperaturas cálidas, verano, sí es el momento en que más registros se tienen, ¿no? Normalmente hay más de mil casos de picaduras de insectos, dentro de esto están las orugas, abejas, avispas, hormigas y también escorpiones, ¿no? Los escorpiones hay aproximadamente unos 600 casos en la provincia, estoy hablando, ¿no? En la provincia son los registros más elevados que se han producido históricamente en la provincia. Bien, y para poder erradicarlo, si bien no se va a poder hacer, digamos, al 100%, ¿qué es como, hay que fumigar las casas? ¿Cómo sería? Bueno, la limpieza que podemos hacer nosotros mismos es muy importante, mantener siempre los muebles aireados, no acumular ropas que no se van a usar, aquí podemos hacer un gran acto de generosidad, donando las ropas que no vamos a usar. Normalmente se recomienda que se tengan aquellas prendas que son más importantes, porque generalmente llegan las nuevas temporadas y uno también quiere estar a la moda, por lo tanto a veces acumula y acumulan cosas que después no se usan y hay otra mucha gente que lo puede estar necesitando. Entonces es mucho más fácil de controlar. Nosotros si tenemos 20 zapatos, 10 botas, es mucho más difícil de controlar y son objetos que pueden albergar algún tipo de animalito venenoso. Entonces, bueno, tener unos pocos, eso nos permite estar siempre a la moda, hacer unos actos de generosidad para con los que menos tienen y mantener siempre cada tanto aireado, que entre un poco de luz en esos sitios. Entonces, casi todos estos animales rechazan la luz y por lo tanto es una forma importante de controlar. Las telarañas también, se pueden poner naftalinas en esos sitios, son algunas cosas que les desagradan. A ellos y a las polillas, que también hay bastantes polillas últimamente en todas las casas. Y bueno, los escorpiones también pueden aparecer cuando hace frío. Normalmente las temperaturas que no les gusta o en las cuales ellos dejan su actividad metabólica o bajan, son los 14 grados. Por debajo de los 14 grados recién ellos se inactivan, diríamos. Pero en las casas, con las estufas, se pueden lograr un microclima que si algún escorpioncito, por ejemplo, está escondido en, por ejemplo, el revestimiento de las paredes o en muebles antiguos o a veces también en los cielos rasos, pueden hacer que entren en actividad de vuelta. Bien. Entonces, sí. Sí, sí, te quiero consultar. Por ejemplo, si a mí me pica un alacrán, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Busco el bichito? ¿Lo guardo? ¿Me voy al hospital? ¿Cuál es el procedimiento si me llega a picar o morder una araña, por ejemplo? Siempre son picar, ¿no? En estos casos. No, no tienen mandíbula para mordar. Son picar. Todo depende de los síntomas que tengan, ¿no? Y de las características particulares del paciente. Si la persona es alérgica y si son niños, deben concurrir inmediatamente al médico para que haga la evaluación. Si no se vio el animalito en el mismo instante de la picadura, no es muy recomendable andar buscándolo porque uno al primer bicho que encuentra, o que sea una polilla, le va a echar la culpa. Entonces, puede hacer equivocar al médico. El médico en realidad se tiene que fijar por los signos y síntomas. Nosotros le enseñamos a que a través de los signos y síntomas, que son sus herramientas de trabajo, ellos pueden hacer el diagnóstico de lo que puedan hacer. Y si no saben, bueno, estamos nosotros para justamente asesorarlos, ¿no? Y bueno, en estos casos, por ejemplo, si son arácnidos, lo más importante es el dolor intenso. También si es que hay problemas respiratorios, problemas visuales, que se llaman homubilación o diplopía, o sea, trastornos en la visión, bueno, sudoración, esto nos está indicando de que nos está produciendo un mal importante el veneno y por lo tanto hay que recurrir al médico. Perfecto. Entonces, ahí la recomendación, porque quizás uno no sabe, ¿no? Qué pasa si me pica una araña o un escorpión, bueno, un alacrán en este caso. Los procedimientos que hay que hacer como para, bueno, llegar resguardados, si se quiere, al centro asistencial. Así es, quiero recordar que alacrán y escorpión es el mismo bicho. Son dos formas diferentes de llamar a lo mismo. Todas las arañas y todos los escorpiones son venenosos, todos. No es que dicen, a ver, esta araña es venenosa, todas tienen veneno. Ahora, no todas las especies tienen un veneno de importancia médica, o sea, que puede producir un trastorno grave en la salud. Nosotros acá en la provincia de Misiones tenemos dos. Una araña grande, mal llamada la foneutria, mal llamada el bananero porque no tiene nada que ver con el banano, y la araña del galpón que es muy homiciliada, que es pequeñita, de 3 centímetros nomás, de color marrón, con abdomen en color gris. Bueno, estos son los accidentes, diríamos que pueden ser de importancia, ¿no? Esta pequeña arañita produce una necrosis importante en el área de la picadura, con pérdida de tejido, importante con hematomas, con hematuria. Entonces, todo esto son signos que indican el tipo de accidente que se tuvo. Claro, y eso no importa en qué zona del cuerpo te pique, ¿no es cierto? Es donde te pique, ahí te vas a tener esa necrosis que vos nos contás. Así es, justamente, una de las formas de hacer el diagnóstico es de que en el lugar de la picadura, que puede doler o no en el momento de la picadura, ¿no? Pero generalmente el dolor es muy particular porque se intensifica a partir de las 4 horas, más o menos, ¿no? Y ahí aparece entonces una moretón, una mancha violácea, y en el centro de la picadura comienza a haber una ampolla, una ampolla con contenido ceroso, se llama, que después se convierte en una úlcera y que supura, ¿no? Y bueno, que es lo que indica que es una loxoceles. Perfecto, bien. Entonces, todas las recomendaciones. Nos sacaste un montón de dudas, Roberto. Así que te agradecemos por esta comunicación con nosotros. ¡Gracias!